La verdad es que es un gusto nuevamente estar en un acto como este donde distribuimos equipamiento a los distintos hospitales y viene esta distribución por un canal no habitual de lo que es el Ministerio de Salud Pública viene siempre a través del banco me voy a sacar porque si no, no entendemos viene la costumbre ya de usar barbijo viene a través del Banco Provincia de Corrientes y tener esa posibilidad nos da de que nosotros podemos deducir parte del impuesto que podemos asignar específicamente a fines determinados uno de esos fines determinados corresponde a la adquisición de productos que hoy nosotros vemos que estamos destinando a los hospitales ¿fueron 70 o 32? 70 millones de pesos que nosotros podemos destinar al Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Salud Pública luego hace un informe mira cuál es el equipamiento necesario y luego lo vamos adquiriendo el problema es que tropezamos muchas veces con la variación del dólar tenemos tarjeta dólar solidario dólar blue dólar de determinadas características muchas veces esa indefinición del tipo cambiario cuando uno tiene que importar genera este tipo de restricciones y por otro lado nosotros habíamos propuesto en su momento que la provincia de Corrientes pueda generar una comisión en donde pueda adquirir a través de todo lo que sea equipamiento de última generación que puedan adquirir a través de un contralor conjuntamente entre el Ministerio el Poder Legislativo el Ejecutivo pero que lo podamos hacer rápido tener plata en mano y comprar de contado de manera inmediata a la mejor oferta y hacerlo de manera transparente es una necesidad y más en estos tiempos por eso pedimos que la compra de este tipo de medicamentos este tipo perdón de equipamientos sean de ese modo y de esa manera de manera que podamos hacer más eficiente la compra que lo podamos hacer rápido que podamos tener el equipamiento contra la plata de contado yo creo que podemos tener si la ley lo permite por supuesto poder tener hasta un 30% más barato porque no hay espera porque nosotros manejamos la relación comercial por eso es esta propuesta pero de igual forma si para el año que viene no logramos tener la ley si no me equivoco no sé si salieron peteco no sé cómo anduvieron pero si no logramos tener la ley vamos a comprar de igual forma con el mismo sistema que tenemos actualmente porque la idea es que nosotros aparte del equipamiento que tengamos habitualmente nosotros podamos tener este equipamiento complementario y que el banco siga generando ganancias para la provincia de Corrientes y que nosotros podamos seguir deduciendo de este impuesto y lo otro es esta vimos en Paso de los Libres lo que es neonatología tenemos que invertir y mucho ahí veíamos que las tasas de mortalidad infantil bajaron bajaron y llegaron a tener un 5 por mil aproximadamente pudimos ver los chiquitos en neonatología y la verdad es que tenemos que hacer una fuerte inversión le pido a todos los directores que hagan los pedidos vamos a ver si ahora luego de esta tremenda inversión que hicimos por el tema COVID que tuvimos que salir a hacer las unidades de terapia intensiva que eran imprevistas pero que eran absolutamente necesarias y que hoy tenemos todo el sistema fortalecido para atención de COVID en el hospital tenemos ya cerca de 200 y pico de respiradores salimos a mejorar la fábrica de alcohol en gel salimos a incorporar respiradores fabricamos respiradores en corrientes ensamblamos con la universidad que fue un avance importante pero nada de esto se puede hacer si nosotros no tenemos el recurso humano preparado si nosotros no tenemos los directores de hospitales comprometidos y fortaleciendo permanentemente a la administración de salud que hoy en la provincia de Corrientes está demostrando que tenemos un material humano realmente excepcional que tenemos directores que muchas veces nos hacen disimular nuestras falencias y lo disimulan poniéndole mayor compromiso y que nosotros por eso hoy nos hace sentir orgullo el material humano que tenemos el personal y sobre todo el compromiso que tenemos de todos los médicos hicimos plasma convalesciente que allá está que realmente dio sus resultados que yo creo que en definitiva terminaron salvando ya salvando vida en corrientes tenemos tenemos por ahí algunos pedidos pero la verdad es que tenemos que articularlo pero en definitiva creo que estamos haciendo un gran trabajo y este es simplemente un pequeño esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Corrientes a través del banco provincia de Corrientes y el ministerio de salud pública para darle un poquito de todo el equipamiento que merece el esfuerzo de ustedes así que muchísimas gracias y a seguir trabajando por la salud pública de la provincia gracias